Una mujer ha resultado herida tras la caída de un somier desde lo alto de un edificio. Y la policía estaba justamente a la entrada de este edificio. Lo que ha hecho esto, yo no lo veo normal. Eso, tan grande y de guerra, eso puede matar cualquiera. También se destrozó la luna de un coche que había aparcado en la zona. Lo que sí vi, un furgón de la policía metiendo el somier. Yo lo hago, yo no lo digo que lo he hecho, esto no está claro. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en Jerónimo Santa Fe, a la altura del IES Ibáñez Martín. Los indicios que había y lo que la gente comentaba después de este edificio. Y había una mujer aquí atombada y sangrada. La ambulancia trasladó a la mujer al hospital. La policía local de Lorca también se encontraba en el lugar. ¡Oh! Aquello parecía la fin del mundo. Digo, ¿qué habrá pasado, señor? Pero lo tuvieron que tirar desde alto porque cayó y les cayó encima. Pero se ve que está muy sangrada, muy mala. La mujer se encuentra en La Risaca. Tiene dos vértebras rotas y ha recibido puntos en nariz y cabeza. Es inconcebible que en el centro de una ciudad, gente, creemos que estamos civilizados, ocurran estas cosas. Eso de que no hay nadie conflictivo, el somier no va a caer solo, vamos, digo yo. Este caso preocupa a los vecinos que cuestionan la seguridad del municipio. Ojalá den con él que hizo semestrante salbaja. La verdad, no me extraño que pase eso en esta zona. Ya que un simple paseo puede terminar en un gran susto.